Como parte del programa Gobierno en Movimiento en Línea que organiza el Gobierno del Estado, la Oficina de Recaudación de Rentas de la Unidad Administrativa abrirá este sábado de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Felipe Parada Valdivia, recaudador de rentas, señaló que mañana se realizarán descuentos del 100% en adeudos vehiculares como recargos, multas, honorarios y gastos. Detalló que los trámites vehiculares se realizarán directamente en las oficinas, pues el programa Gobierno en Movimiento en Línea se estará escuchando a través de las estaciones de radio de todo el Estado. En un horario de 9 a 11 de la mañana, a través de la estación 94.5 FM, la población en general podrá realizar sus demandas ciudadanas, gestiones, trámites y peticiones que el mismo gobernador del Estado, Mario López Valdés, va a estar atendiendo. Las personas interesadas en realizar sus demandas o peticiones se podrán comunicar al 758-7010.